El desfile en la Universidad Creativa es uno de los eventos de moda más importantes de Costa Rica. En la edición 2015 la temática es Green, desde un concepto de estilo de vida hasta una forma de diseñar. Veamos a ver qué tal están las propuestas, vamos a Backstage, conozcamos un poco sobre las modelos que van a estar presentando y disfrutemos en Cielo Show, a ver qué tal. Estamos en el Backstage de Green Fashion Show, el desfile anual de la Universidad Creativa. Estoy con Nancy Rojo Pastelín, directora de carrera de diseño de modas, quien nos comenta un poco sobre la inspiración y sobre lo que estamos viendo ahorita en toda la parte del Backstage. Bueno, en el Backstage estamos viendo lo que es una producción normal, en la cual los estudiantes se hacen cargo justamente de la producción, o sea, se forman diferentes comités, el comité de zapatos, comité de Backstage, comité de casting, entonces cada estudiante tiene algo que hacer justo para que vivan la experiencia de lo que es hacer una pasarela ya en una producción grande. En cuanto al tema, el tema es, como dijiste, Green, es Green muchísimo más allá del color y muchísimo más allá de ser ecologista, es Green como filosofía de vida, desde hacer telas usando materiales que sean reciclables o usando telas que a lo mejor no contaminen. Hay gente que solo está inspirado en contaminación, como por ejemplo, no sé, una chica que hizo fotografías de aceite o petróleo o algo así, entonces son cosas, digamos, como que muchísimo más allá de lo que siempre se hace de usar residuos, es más bien concientizar a la gente de lo que está pasando ahora. Nancy, y vemos el Backstage súper ordenado, ¿de qué horas están acá? ¿Cómo han trabajado con los modelos? ¿La dinámica del cabello? ¿De dónde viene la inspiración del maquillaje y el cabello como tal? Bueno, justamente también hay un comité de maquillaje y peinado, las chicas trabajan justamente esto, digamos, como la inspiración, pero lo que nosotros buscamos también cuando hacemos un poco de styling es no casarnos, o sea, porque la gente cree que si va a haber algo Green va a haber algo completamente étnico, entonces queríamos darle un poquito más de glamour, que es aterrizarlo a algo que ya es moda, que ya es un poco más fashion, entonces, bueno, junto con la gente de The Culture Band se hizo lo que es maquillaje y peinado. ¡Suscríbete al canal! 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 Que la dedicación y el amor que le da a uno a un proyecto, sí lo reconozcan y le digan, sí, este es el que ganó. La emoción es increíble. Así se vivió Green Fashion Show, el desvile anual de la Universidad Creativa. Un mosaico de propuestas en donde el concepto principal fue la contaminación y el verde como una inspiración. Y hemos propuestas tanto para hombres como para mujeres, donde realmente la creatividad es el punto homólogo. O sea, sea que seas como más arriesgado o arriesgada de utilizar una prenda más conceptual o que prefieras algo más ready to wear. Ahora estamos en la mega fiesta.